Laudes, Domingo, de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario, Semana Cuatro del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. Eres tú, Jesús, nos protegiste, con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno. Y, desde arriba, vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con Él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en la zarzad. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. De la segunda epístola a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, Si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Del libro del Génesis Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor, hijo mío. Le contestó, aquí estoy. Él le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba, y sal al campo a buscarme casa. Después me preparas un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú, su hijo. Salió Esaú al campo a cazar para su padre. Y Rebeca dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre, que, hablando con tu hermano Esaú, le decía, tráeme casa y prepárame un guiso sabroso para que lo coma y te bendiga en presencia del Señor antes de morir. Ahora pues, hijo mío, escúchame bien y haz lo que yo te mando. Ve al rebaño y tráeme dos buenos cabritos, para preparar con ellos un guiso sabroso, como a él le gusta. Se lo llevarás a tu padre para que coma, y así te bendecirá antes de morir. Jacob replicó a Rebeca, su madre, ten en cuenta que mi hermano Esaú es velludo y yo, en cambio, lampiño. Si por casualidad me palpa mi padre y quedo ante él como un mentiroso, atraería sobre mí la maldición, en vez de la bendición. Pero su madre le dijo, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú hazme caso, ve y tráemelos. Fue, pues, a buscarlos y se los trajo a su madre. Su madre preparó un guiso sabroso, como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó un traje de su hijo mayor Esaú, el mejor que tenía en casa, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello. Y puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre y dijo, padre. Respondió Isaac, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Él respondió, el Señor tu Dios me la puso al alcance. Isaac dijo a Jacob, acércate que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no lo reconoció porque sus brazos estaban peludos como los de su hermano Esaú. Así que le bendijo. Pero insistió, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió Jacob, yo soy. Isaac dijo, sírveme, hijo mío, que coma yo de tu casa, después te bendeciré. Se la sirvió y él comió. Le trajo vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Y, al oler el aroma del traje, le bendijo con estas palabras. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aroma de un campo que bendijo el Señor es el aroma de mi hijo. Que el Señor, mi Dios, te multiplique como la arena del mar y te conceda el rocío del cielo. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te multiplique. Y te conceda el rocío del cielo. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los esmirniotas. Ignacio, por sobrenombre teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Dios Padre y del amado Jesucristo establecida en Esmirna de Asia, la que ha alcanzado toda clase de dones por la misericordia de Dios, la que está colmada de fe y de caridad y a la cual no falta gracia alguna, la que es amadísima de Dios y portadora de santidad, mi más cordial saludo en espíritu irreprochable y en la palabra de Dios. Doy gracias a Jesucristo Dios, por haberos otorgado tan gran sabiduría. He podido ver, en efecto, como os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma a la cruz del Señor Jesucristo, y como os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo, creyendo con fe plena y firme en nuestro Señor. El cual procede verdaderamente de la estirpe de David, según la carne, es hijo de Dios por la voluntad y el poder del mismo Dios, Jesús, nació verdaderamente de la Virgen, fue bautizado por Juan para cumplir así todo lo que Dios quiere, finalmente, su cuerpo fue verdaderamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes, y de su divina y bienaventurada pasión somos fruto nosotros, para, mediante su resurrección, elevar su estandarte para siempre en favor de sus santos y fieles. Tanto judíos como gentiles, reunidos todos en el único cuerpo de su iglesia. Todo esto lo sufrió por nosotros, para que alcanzáramos la salvación, y sufrió verdaderamente, como también se resucitó a sí mismo verdaderamente. Yo sé que después de su resurrección tuvo un cuerpo verdadero, como sigue aún teniéndolo. Por esto, cuando se apareció a Pedro y a sus compañeros, les dijo, Tocadme y palpadme, y daos cuenta de que no soy un ser fantasmal e incorpóreo. Y, al punto, lo tocaron y creyeron, adhiriéndose a la realidad de su carne y de su espíritu. Esta fe les hizo capaces de despreciar y vencer la misma muerte. Después de su resurrección, el Señor comió y bebió con ellos como cualquier otro hombre de carne y hueso, aunque espiritualmente estaba unido al Padre. Quiero insistir acerca de estas cosas, queridos hermanos, aunque ya sé que las creéis. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los esmirniotas. Para la ley yo estoy muerto, pero así vivo para Dios, y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que me amó hasta entregarse por mí. Del Santo Evangelio según San Marcos Llegan a Cafarnaúm Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quien eres tú, el Santo de Dios. Jesús, entonces, le conminó diciendo, Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo, Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, Nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.